México, Notimex. Guión El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, Enrique Graue Wechers, firmó la expulsión definitiva de 18 individuos inscritos en casa de estudios, señalados de agredir a estudiantes este lunes frente a rectoría. Los hechos ocurridos ya fueron denunciados ante las autoridades competentes y advirtió que se procederá sin miramientos contra quienes resulten responsables, además de que continuarán las investigaciones para identificar al resto de quienes cometieron las agresiones y quienes las permitieron, indicó en un comunicado. Asimismo, enfatizo que comparte el enojo, la indignación y el repudio que se está expresando en asambleas y reuniones estudiantiles en los distintos recintos universitarios. El rector se solidarizó con Emilio Aguilar Sánchez, alumno de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 6, y con Joel Mesa García, de la Facultad de Filosofía y Letras, quienes permanecen hospitalizados y con sus familias, y se manifestó por su pronto restablecimiento. En un mensaje a la comunidad universitaria, Grau y Nietzsche señaló que ambos estudiantes ya han sido intervenidos y están estables, aunque su estado es grave y se encuentran bajo observación médica. Está claro que no basta con reprobar enérgicamente los hechos ocurridos, es necesaria una acción definitiva que radique para siempre estas oscuras y cobardes agresiones, aseveró. Asimismo, detalló que entre los agresores se encuentran grupos que se hacen llamar 32, del CCH Azcapotzalco, 3 de marzo, del CCH Vallejo, la Federación de Estudiantes de Neocalpan, así como otras organizaciones de vándalos conocidas como grupos porriles. Esos son grupos de provocadores que obedecen a intereses ajenos a la universidad y que, evidentemente, pretenden desestabilizarla para crear un clima de inseguridad e incertidumbre, sostuvo. Esta tarde, el rector Grau se reunió con directores de escuelas y facultades, con quienes revisó la situación que impera en la UNAM y les pidió que brinden todo el apoyo a sus comunidades. El rector de la UNAM reiteró su disposición al diálogo para conocer, atender y dar solución a los problemas planteados por los estudiantes en los distintos planteles y se sumó además a la exigencia por el esclarecimiento del asesinato de Miranda Mendoza Flores, alumna del CCH Oriente. Confió además en el pronto restablecimiento de los alumnos heridos el día de ayer y reiteró todo el apoyo y la solidaridad de la UNAM para ellos y sus familiares.